Mucha atención, en las últimas horas el gobernador de las islas dialogó con un medio nacional informó que la única funeraria en la isla no da abasto que en los últimos días al parecer tuvieron acumulación de 7 cadáveres al tiempo informa que le preocupa el aumento considerable de contagios en el departamento por otra parte en un comunicado de prensa se dio a conocer que el secretario de salud Julian Davis dio positivo para COVID-19 esta es una noticia en desarrollo en la misión central se estará ampliando